Va, va chavales, va, vamos, 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 vamos. Vamos bien tiracanada. Vamos a meterle las papas. Voy por el tren como siempre. Tomen los objetivos. Junto caliente identificado. Pero viene, tú. Está ahí abajo. ¿Por dónde me ha entrado? Me mata atravesando. Son dos, son dos, son dos, tío. Ha entrado. Va, 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 va. Me ufo. Voy por el info yo, voy por el info yo, eh. Ahí vino en la pasarela. Buena. Y uno aquí medio. Medio, medio, buena. Medio, medio, medio. Info, 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 info. Muerto. Como me va la línea del fle, loco. Buena. Buena, ya, sí. Mierda, 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 mierda. Cuidado el info, eh. Vale, vale. Ah, mierda, han entrado. Buena. Uno izquierdo. El respawn, el respawn, chavales. Otro por medio, tío. Siguiente, siguiente, siguiente. Siguiente, siguiente, siguiente ya. Uno por el info, tío. No, 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 no. Estamos perdiendo. Me matan de medio, tío. Lleva silenciador. Va, bueno. Bloqueado. Uno en el siguiente. Nos hemos adelantado. Dos en el siguiente. Uno cae, uno cae, uno cae. Paso por ahí. Tengo una aquí, tengo una aquí en calle. Vamos a entrar por abajo si podemos. Está al fondo, al fondo del todo Limona. Ah, está el de dentro. Está en la esquina de arriba, a la derecha. Bogueta. Limona arriba ha tocado. Me mata, me mata. Son dos más. Vale, vale, son dos. Puntos. Una, Bogueta. Y... Puntos calientes en disputa. Son tres. Está tocado, está tocado. Otro. Dos más, dos más. Dos, dos, dos. Son tres. Dos dentro y dos arriba. Voy para el siguiente. Total y vosotros. Ah. Son dos, son dos. Siguiente, siguiente. Me mata. Son dos, tío. Teniendo siete puntos, eh. Ah, en la vía, en la vía. Está en la esquina. Menina. No sé si están arriba. Sí, tienen que estar, tienen que estar. Muerto. Punto caliente identificado. Otro por aquí abajo, por abajo, 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 abajo. En mano, por... Entrado, entrado conmigo. Entrado conmigo. Se hago mal, se hago fatal, se hago fatal. No, me viene injusto, tío. Vienen por el otro lado. Eh, si fuera el tren, si fuera el tren muerto. Muerto el tren. No sé, estoy ahí. Ay, no puedo hablar. Por mano, mano, mano. Tocada, tío. Tocada, tío. Otra abajo, otra abajo, otra abajo. En mano. Por mano, por la izquierda. No sé por dónde va. Va a entrar uno, está tocado. Está aturdido del punto, eh. Está aturdido del punto, eh. Está aturdido del punto. Está aturdido del punto, eh. Tío, tío. Eh, tío. Joder. Siguiente, siguiente. Me caigo, tío. Estoy tumbado dentro. Tocada, dentro. Eso, tío. Tocada, sí. Tocada, sí. Tocada, sí. Plena. No voy, no voy. Vamos pa' vila hasta de tiempo, eh. Ahí no puso que caza la isla, eh. Alguien al fondo del... Alguien al fondo del tóxico. Dale, dale. Dale a uno. No, tío. Está ahí uno de tu izquierda. Ah, chaval. Entramos, entramos, entramos. Vale, no. Creo que hay uno por arriba, tío, por el punto. No, está al fondo con silenciador. No, no, intenta entre escudar ahí. Va, va, va. Va, va. Aguanta, aguanta, aguanta Mena un azul Aguanta, aguanta, aguanta Va al fondo tío Arriba, detrás de Rian Ahora, buena Va, va, aguanta Ya con el limón que tiene que estar cerca de racha Son dos Tío Tiene mucha gente ahi Aguanta yo, aguanta yo Uno calle, muerto No esta en la info No se donde esta Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Uno en la calle, la calle La calle No, buena, buena Uno en la calle Ha venido por azul, si Se ha tocado, se ha tocado de dentro Venido, vena coño Venido, 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 venido Tiene la calle El otro por calle, tío, que vienen por todos La vez, estamos descontrolando Si, no se puede, ande Siguiente, siguiente Fundo caliente es nuestro Tiene la calle Tiene la calle Ya que ven aquí No, yo estoy en la 5 minutos, venga, hostias Hay una aquí abajo, muerto Una al fondo del todo Tiene la calle Tiene la calle El limón Identificado Eh, uno vías Uno vías Mira esto, tío, que no le doy ni una baba Tienen dos por detrás, tres por detrás, dos por detrás Van dos por detrás El otro fui ahí El punto caliente es nuestro El limón, el limón El limón Atención Maquina de guerra Tiene que pillar estos puntos, tiene que pillar estos puntos Tiene que pillar, tiene que pillar, tiene que pillar Tiene que pillar, tiene que pillar Tiene que pillar, tiene que pillar Es que el mío se lo han cargado ya, tío Punto caliente en disputa Puta, era, punto en la racha, me matan Dos, son dos Ah que son 60 puntos, vachate Entra, no hay paciente Hay uno en las taquillas Llegamos, llegamos, llegamos Punto caliente identificado Ahí no hay abajo Punto caliente Atención Entramos, entramos Arriba del tren Arriba del tren uno Vamos tengo rara Hay una ventana, la ventana, la ventana, la ventana, la ventana derecha Sube por la ventana muerto Se sube uno por mano, mano, mano Se sube, se sube Se sube, se sube Es por el antiguo hardpoint Uno por aquí, por el tren Uno por el otro lado, por el otro lado, por el nuevo hardpoint He nacido en el antiguo hardpoint En disputa Te sube, te sube por el mismo lado, chico Por la otra ventana muerto Está aquí, está aquí, chico No lo veo Rata, vale, grandes Vamos Hay dos Hay dos aquí, hay dos aquí Nos stuneo, ven, ven, ven Aguanta, aguanta, aguanta Hay dos en el puente, hay dos en el puente, tío No sé si mata alguno, vale Ven a esta Hay otra al fondo, hay otra al fondo Ven, 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 ven Otro dentro Vamos, va, va Vamos, buena Desbloqueado Info, 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 info Ya me da ahí Métete, meterse, 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 rotar, rotar, rotar ¡Eh! 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 ¡La calle, cae! ¡Por adelante, por adelante! ¡Ata! Aguanta, aguanta, aguanta Otro Buena Punto caliente en disputa Calame, me pega el hornet Detrás de Rihanna, detrás de Rihanna, chavales 10 puntos, va, va, va Hemos rechazado el mapa Otro, otro, otro Pillarla, info, copiarla, info Buena Baja, UFO, UFO, baja Corre, corre, corre ¡Eh! Por detrás, por detrás, por detrás, EF, detrás, es por detrás ¡No! ¡Va uno por el puente! ¡Muy fatal, saco fatal, fatal, yo, eh! Punto caliente identificado Vale, uno en la vía, la vía, las vías, las vías Otro info, el antiguo hardpoint, el antiguo hardpoint Muerto, muerto Arriba del tren, arriba del tren con larga No venía por info Dentra, dentro, dentro No veo nada, tío, no veo nada Veo uno por la vía Calle roja, calle roja uno, calle roja Vale, dentro, dentro, matarle Hago más, hago más, hago más No, acá hay roja Hago más, hay que sumar, hay que sumar, hay que sumar Hago más, hay que sumar, hay que sumar Tenemos ventaja Son muchos puntos, hay que sumar, hay que sumar Dentra, dentro Dentra, dentro Dentra, dentro Dos, 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 dos Buena Tienes cien Vení, vení, vení Eh Una ahí, arriba Dentra, dentro, dentro Pero vení, chaval Hago más, hago más Buena Lanza la racha, lanza la racha arriba Lanza la racha arriba ya Lanza la racha arriba, hay uno dentro Rihanna Creo que está ahí pegado El punto caliente es nuestro Oh, va uno por calle Una buena, buena, buena Muerto Muerto Muerto, otro Otro, 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 dos más, dos más Tres, 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 tres Ganamos, ganamos, ganamos Una buena Bueno Punto caliente en disputa Operación completada Acaba de agregar el keko a una llamada y me ha dicho que si queremos DLC ya porque somos top 3 Oye ¿Qué mapa es? ¿Veis de qué? Ahí somos buenos Acordaos de De cómo lo De cómo lo Cómo lo Gracias.